en venezuela llamarse de derecha no es útil a lo mejor en colombia así es una cuestión absolutamente táctica y secundaria nosotros preferimos salirnos de esa de ese corsé de hierro de que hay que ser de izquierda o ser de derecha la historia de la humanidad no es izquierda ni derecha tú sabes lo que prima en la historia de la humanidad la guerra si hay alguna motivación que lleva a la fractura de estado a la conformación de estado a las luchas políticas al al principio de autoridad que rige durante una etapa para alguna tendencia contra otra es la guerra vamos a nosotros decir somos partidarios de la guerra no lo podemos decir sólo podemos constatar que la historia de la humanidad es la historia de la primacía de la violencia digamos y de la guerra como factor de movilización como factor decisorio en las luchas de la conformación de los estados la lucha de clases nosotros no somos partidarios de la lucha de clases pero no podemos negar que existen luchas entre los segmentos social por eso cuando te baja ese camino etéreo de las abstracciones idealistas todas tú sabes un gran monumento al idealismo lo que ese bonito discurso de maria corina refleja es un discurso muy bonito que no le va a gustar eso lo si yo ahí me gustaría hablar contigo un día de esto en cámara como sea a que agarremos frase por frase para que te des cuenta de que eso es sólo flatus bosses o sea hacer viento con la boca y modular palabras eso no tiene la menor posibilidad pero en ninguna forma de bajarla a la realidad ella mezcla mezcla cosas y las mezcla muy educadita muy en un lenguaje culto en un lenguaje muy simpático muy asequible muy muy positivo pero no es la utópica y absolutamente imposible inviable infinanciable este campaña por elegir un liderazgo nuevo a nivel internacional porque somos siete en el exilio y más cuántos van a votar allá o es que o es que eso es una abstracción ella empieza por una gran abstracción los venezolanos ya va venezolanos cuáles cuáles son los venezolanos los que montan los bodegones los propietarios de restaurantes los comensales de los restaurantes o los que hurgan en la basura para comer los muertos de hambre que son el 40 50 por ciento de la población los digamos cómo se llama estrechísimos que son otros 30 por ciento con cómo hay que hay derecho a votar la cantidad de jugos gástricos que digamos que te que te que te acogotan entonces esos son los que más votan o no votan o sea es esto de resolver con una fórmula de democracia formal abstracta lo que es un terrorífico problema de crisis total de dirección que ella ha acompañado durante 20 años porque su mérito es haber permanecido allá sí pero ese mérito te lleva a un demérito has compartido con todos esos personajes la dirección de la oposición no eras tú la que nos propuso la salida que le costó la vida a dos o trescientos cuatrocientos muchachos no eras tú la que compartías con ledesma y con diego arias respetables pueden ser a mí no me gustan pero este el señor como se llama el señor ledesma tuvo nueve diez años en el régimen chavista en el corazón del régimen como este alcalde de caracas alcalde metropolitano y bien ese era tu compañero de fórmula dejó de ser y tu equipo cuál es gente que te viene una parte del gabinete de carlos andrés pérez de todos tipos brillantes positivos y tal es lo que tú propones pero qué es eso de la nueva dirección para venezuela electa por los venezolanos pero como los va a elegir tiene que haber no sé tienes algunos millones escondidos allí porque no no hay manera de hacer eso con menos de 10 15 20 millones de dólares o en su defecto con poderosas organizaciones tampoco las tenemos con una coalición a entonces que tienen que organizar la vaina con todos los que han sido dirigentes y tienen constructos digamos clientelares de los cuales vamos 20 venezuelos es el último y más sano también yo te consejo que sea el más sano pero y qué hace con los venezolanos organizados entusiasmados que van a los mítines a echar alaridos a favor de cada uno de los de los de los dirigentes estos que acaban de de llevarnos a esta prodigiosa fractura y división y alcahuetería con el chavismo en esa pantomima de elecciones de para estúpidos como fue el caso de esas elecciones y donde ya estaba pactado a quienes le daban pasar a superlano que es el es el prostigulario agente del chavismo en esa oposición a la cabeza de la comisión de contraloría y del partido de este el señor este con se llama leopoldo que le da la carta de buena conducta a alexa ese es el que se supuestamente ganen en varina pero hay un pequeñito detalle parece ser que maduro pasa la ofensiva contra el chavismo como tal y se quiere subrogar todo el poder y no quiere a los chaves y bailes quita la gobernación de varina y hoy ha manejo varina en estado de conmoción interna por el pleito entre los chavistas y donde se dirime el conflicto nada más y nada menos por el hiper corrupto y burdelero el señor superlano y lo que quiere el filósofo el filósofo el sur ya dios mío me vas tú a poner ahora a pelear contra el filósofo el sur ya yo no puedo pelear con el filósofo el sur ya porque su astucia su astucia lo ha llevado al señor como se llama rosales a ser parte de una operación de bueno de salvamiento del régimen in extremis que lo pone a él a digamos disfrutar de las mieles del poder en su estado natal al que saqueó durante décadas y vuelve otra vez al saqueo y habiendo entretenido una situación con su esposa que saqueaba maracaibo un hombre súper rico el que nos vendió las elecciones para para cómo se llama para las elecciones de contra chávez el año 2006 después las vendería caprile dos veces una con chávez la otra con maduro de cómo esta historia de que todo eso es lo que participaste y eso no te anula en política bueno pero tienes que empezar a subir digamos que las vidas nuestras aterrizan en nuestras propias historias y tu historia si bien es cierto puedes exhibirla fuera de todo esa todo ese mundo de corruptela no nos puede llevar al mundo abstracto bucólico este absolutamente santurrón allí de si los venezolanos tenemos derecho a elegir a elegir la nueva dirección y no nos explicas cómo que va a ser un censo vas a poner urnas en en doscientas trescientos sitios en el exterior vas a vas a hacer un dato por internet entonces eso se facilita por internet y quién gana esa consulta el que compre más sitios web el que compre más capacidades de cómo se llama de centimetraje en la prensa y en la radio cuántos periodistas van a apoyar a una propuesta como la nuestra si estamos vetados en todas partes hasta hoy y tú no entonces ya como que tienes ganar como que quiere ganar con ventaja no es más fácil decir que tú aspiras a ser la dirigente actual en la lucha que viene contra la dictadura y a lo mejor te podemos apoyar a lo mejor sería muchísimo más honesto y incluso podríamos decir adelante maria corina echele pichón cuál es el problema que usted dirija yo una vez propuse que fundamos una monarquía y le dijéramos a ella maria corina primera primera reina de venezuela porque la discusión no es de esto